Este es el nido de las águilas benfiquistas, la actual casa de Raúl Jiménez, donde el goleador recuerda sus orígenes y da forma a nuevas metas, que concretará en el Estadio de la Luz. Pero, ¿cómo es llegar al infierno rojo? Bueno, vas viendo todo lo que es Lisboa, tenemos un trayecto desde Seixal, se llama, es del otro lado del puente aquí en Lisboa. Bueno, todo ese trayecto ya se va sintiendo ese aroma de que hay día de partido en el Estadio de la Luz. Benfica busca clasificar a semifinales de Champions League por primera vez desde 1990. Y bueno, ves muchas cosas, un centro comercial a las afueras del estadio, ves mucho movimiento porque, bueno, siendo Benfica el equipo más importante aquí en Portugal, siempre va a llamar mucho la atención, se siente toda esa vibra, se escucha hasta ahí en el estacionamiento del estadio. Los cánticos, entras y están las paredes pintadas con lo que es la gente, desde ahí vas sintiendo que dentro de la cancha tienes que tú responderles con ese mismo entusiasmo. Pero, ¿qué es eso que cantan? Sport Lisboa y Benfica, que es el B, y lo suelen decir mucho, y bueno, es lo que significa el nombre del equipo. De modo que Raúl, quien ya está adaptado a su nuevo hogar, jugará este miércoles ante el Bayern, con el propósito de reinscribirse en la historia de las Águilas Rojas. Y bueno, a ver cómo nos va. Desde el norte de Lisboa, Alejandra Juárez y Bruno Valencia.